A que voy es que no hay que intentar sobre actuar, pero sobre ir a hacer la fuerza del movimiento, ¿ok? Al contrario, a que ser muy contenido y muy preciso en la energía de cada cosa, yo trataré de hacer las poquitas clases como te dije. A un arma. 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 ¡Gracias! 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 A medida de lo posible Pien izquierdo Se conserva el piso ¿Si? Entrando derecho se sale pero voy a empujar ¿Ok? ¿Si? Hago ¿Ok? Esta mano a la mitad Digo Ahí Eso ¿Si? Vamos Aquí voy a juntar las piernas ¿Si? ¿Si? Y cuando paso Ato para la otra parte ¿Si? ¿Si? Entonces Vamos a seguir 1 1 2 Ahí 3 Solo Con la otra respuesta Traten de no hacer ¿Si? Conductarse El más 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 Entonces, esta mano derecha es la que vas a hablar sobre el cuerpo, y los pies harían pie izquierdo por el piso, pie derecho, pie izquierdo, izquierdo, derecho, izquierdo, directo, y, y que me ponganlo. Sí, otra vez, y correcto, entonces ya gire, voy a hacer izquierdo derecho, izquierdo foi' y estoy sobre una mano, en la otra no me importa el alkeo, lo que quiero es que pasen a otro lado con este impulso, vamos ni a intentar la espalda eso es eso es exacto aquí eso es muy bonito y aquí puede cambiar un tres y 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